¿Qué tal? Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 de Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Así es, gracias por estar con nosotros. Ahora sí vamos a la información nacional. El caos reinó por varias horas en la cuesta de Villalobos, hacia el sur del país, a raíz de un accidente de tránsito. En el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico ocurrió este percance, protagonizado por conductores de vehículos pesados. Todo inició cuando un camión colisionó contra la plataforma de un tráiler. El piloto justificó que el vehículo se quedó sin frenos y no pudo evitar el choque. En el descenso de esa carretera, también transitaba el conductor de otro pesado automotor. Este colisionó contra la parte trasera del camión. Los bomberos atendieron a dos hombres, entre ellos un agente de seguridad, que se transportaban en el vehículo causante del accidente. El piloto resultó ileso y comentó que había salido de Ciudad San Cristóbal en la zona 8 de Misco. El percance causó fuerte congestionamiento vehicular. Según pudo establecerse, la fila de vehículos llegó hasta el final de la calzada Raúl Aguilar Batres, en cercanías del Trébol. Nos ubicamos ahora en la colonia Corona 2, esto es del departamento de Chiquimula. En este lugar ocurrió un ataque armado que ha dejado como saldo a una persona fallecida. Según indicaron testigos, Gerson Isaías de Paz tenía pocos días de haber salido de la cárcel y caminaba hacia su domicilio cuando un sujeto que se encontraba escondido entre los arbustos le disparó. Según informaron las autoridades, se presume que el ataque fue por un ajuste de cuentas. Sin embargo, los peritos del Ministerio Público ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer este caso. Vamos a hablar ahora de acciones de la Policía Nacional Civil realizadas en la provincia. Tres personas fueron capturadas en distintas zonas de Huehuetenango. Edwin Alfredo Alvarado Castillo, de 21 años, fue detenido en el segundo carrizal zona 3 de Huehuetenango en un allanamiento realizado esta mañana por el Ministerio Público y la PNC. Según el informe policial, a la hora detenido se le decomisó cuatro frascos y una bolsa de marihuana, además de cuatro celulares. Mientras que en la Cuarta Avenida, zona 1 del municipio de Chiantla, fue detenido Gustavo Adolfo García Cano, de 22 años, y Ángeli López Palacios, de 24, a quienes se les localizó dos teléfonos celulares con reporte de robo. Además, se secuestró papelería y vestimenta que será utilizada para continuar con las investigaciones en la muerte de dos mujeres este año. Así lo indicaron las autoridades. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Y cada año, miles de mujeres fallecen a causa del cáncer de mama. Cada 19 de octubre, se hace el llamado a concientizar sobre esta enfermedad. Este sábado, millones de personas conmemoran en todo el mundo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que ha sido responsable de millones de muertes. Con el fin de prevenirla o atenderla a tiempo, expertos del Instituto de Cancerología han encontrado nuevas formas de mostrar a las mujeres de la importancia de revisarle y acudir al médico a notar algo raro en sus pechos. En relación a las estadísticas de la Liga, en el INCAN, en la última estadística, se reportaron 500 casos de cáncer invasivo, de cáncer de mama. Realmente, cuando usted ve eso, y sobre todo ve la curva en ascenso que va, posiblemente este ascenso puede ser porque hay un porcentaje mayor de personas que reciben el mensaje. Por eso creo yo que para celebrar el Día Internacional de la Lucha, creo yo que aunque sea poca las personas que logran accesar porque tuvieron la educación y el examen a tiempo, debemos de felicitarnos todos los que estamos en este tiempo. De cada 1.014 mujeres que son examinadas, 17 son sospechosas y son quienes se convierten en prioridad para la lucha constante contra esta silenciosa y mortal enfermedad. Estamos de regreso y continuamos con la información. En el interior de la República se reportaron accidentes o acciones de seguridad relacionadas con la captura de dos hombres acusados de abusar sexualmente de mujeres. El primer caso ocurrió en Cobán, Altavera Paz. La policía detuvo a Ernesto Coicaal, de 45 años, señalado de violación sexual. El juzgado de primera instancia penal de ese departamento giró ayer la orden de captura, pero no fue localizado en su vivienda cuando las autoridades procedieron a allanarla. Fue presentado este viernes ante juez competente para que se aclare su situación legal. El segundo caso se reportó en Jalapa. Este hombre de 46 años es indicado de intentar abusar sexualmente de una menor de edad hace ocho meses aproximadamente. Luis Fernando Reyes Vázquez es un hombre, capturado tras un allanamiento en el Cantón Elena, municipio de Mataquescuintla. También fue trasladado a un juzgado para escuchar los motivos de su aprehensión. Atención, si usted es paciente de alguno de los hospitales nacionales, tome en cuenta que el próximo lunes no habrá consulta. Para el día lunes fue corrido el azueto del 20 de octubre, Día de la Revolución. En los principales hospitales no habrá atención en las consultas externas a nivel nacional. Sin embargo, las emergencias de pediatría, adultos y maternidad sí tendrán servicio regular. Tome en cuenta que derivado de esta disposición, muchas entidades permanecerán cerradas, entre ellas las de gobierno. Tanto el Hospital Roosevelt como el San Juan de Dios atenderán solo en el área de emergencias, en tanto que la consulta externa y área administrativa permanecerán cerradas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, también permanecerá cerrado y únicamente se atenderán emergencias. Hablamos ahora de los últimos incidentes que han ocurrido en el municipio de Misco con relación a socavamientos. La semana pasada diversos sectores fueron afectados por los socavamientos. Uno de los espacios más dañados fue la avenida principal de la colonia Pablo VI, ubicada en la zona 7 de Misco. Han pasado más de 10 días desde que iniciaron los trabajos de reparación. Sin embargo, trabajadores municipales detectaron que por el drenaje fluyó un líquido rojo. Autoridades consideran que podría tratarse de un químico que corroe las tuberías con mayor facilidad, por lo que sospechan que las maquilas del sector podrían ser las responsables. Informaron que los próximos días realizarán una serie de inspecciones a las maquilas del sector para determinar qué tipo de desechos arrojan a los drenajes. Y si se detecta alguna anomalía, pretenden multar e incluso cerrar las fábricas hasta que instalen una planta de tratamiento. Vamos con información positiva y es que la campaña T13, la proyección social de T13 Noticias y la Iglesia Católica ha dado frutos. A continuación vamos a presentar la entrega de ayuda que los guatemaltecos hicieron llegar para una comunidad, esta vez en Chiquimula. En busca de ayudar a los más necesitados por la pobreza y nutrición, víctimas del corredor seco, la Iglesia Católica lanzó una campaña a través de la Rectoría Santa Catalina para recortar víveres y llevar la ayuda al oriente del país. Como siempre, la población dijo presente sin importar cantidad, hicieron su aporte y uno de los destinos de ayuda ha sido Jocotán, Chiquimula. Y en T13 Noticias estuvimos presentes para la entrega de dichos víveres. Evidentemente creo que es importante que la gente constate que ha llegado a donde habíamos planificado en su momento, gracias también a este maravilloso medio que nuevamente tiene estas campañas, estas iniciativas, y con mucho gusto las respaldamos y siempre constatamos el corazón generoso de la gente. Así que gracias a los que han hecho posible esto, llegarlo a la Rectoría Santa Catalina, y hoy pues estamos cumpliendo con ese deseo de ser solidarios con personas. Como decía el Padre Edwin, realmente la necesidad es mucho más, desborda, pero este gesto de todos ustedes creo que vale la pena reconocerlo, agradecerlo, y que esto motive a otros para en próximas campañas seguir ayudando a estos lugares de nuestra Guatemala. La Iglesia Católica en esa región del país tiene la dinámica y el compromiso de hacer la entrega, de los recolectados a los más necesitados, en un municipio donde la tasa de nutrición crónica es elevada. Un grano de arena parece insignificante, pero un grano de arena unidos a otros granos de arena que se hacen miles, pueden formar una playa. Lo que nosotros vemos acá pues es un pick-up normal con un poco de comestible, y darles algo sustancial, al menos unas 25 libras de algo de lo que viene ahí, ¿verdad? Estamos de regreso, esta noche presentamos videos que revelan el momento del accidente de tránsito ocurrido en Coatepeque, donde murió un agente de la policía municipal. El accidente ocurrió en la zona central de Coatepeque, Quetzaltenango. Los testigos ayudaron a empujar y pusieron el vehículo de nuevo sobre las ruedas. Los bomberos municipales llegaron en pocos minutos, hicieron su trabajo y trasladaron a la víctima a un hospital. Su nombre era Freddy Hugo Pérez Morales. Su rostro quedó despedazado, pese al intento y esfuerzo de todos los que trataron de ayudarlo. Lamentablemente falleció. Tras el fatal accidente, se había especulado que el piloto del vehículo municipal conducía a excesiva velocidad. Era el responsable del percance. Sin embargo, las autoridades de la comuna de Coatepeque reaccionaron y publicaron un video que muestra qué fue lo que ocurrió en ese lugar, con el objetivo de que las autoridades pertinentes hagan lo que sea necesario para castigar al responsable. En el material audiovisual, se dice que el piloto responsable conducía a excesiva velocidad y se pasó de la misma manera a un alto. Hay videos del momento del impacto contra el vehículo de la comuna que dejan claro quién fue el responsable de esta tragedia. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público continuar con las investigaciones mientras los familiares y amigos del agente Freddy Hugo Pérez Morales lloran su deceso y ruegan al Señor por su descanso eterno. Por aparte, la titular del Ministerio Público respondió a los señalamientos del exfiscal André González con relación a la investigación del Partido UNE. La fiscal general señaló que no solo se tuvo conocimiento de la investigación en contra del Partido UNE, sino también de otros casos, los cuales se judicializaron alrededor de 19 casos solo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero 22 más relacionados a temas electorales. También se me presentaron por parte de otras fiscalías casos relacionados con el proceso electoral procediendo a conocerse y a judicializarse 22 casos, incluyendo el caso de la UNE. En ese sentido, en ningún momento se puede hablar de meses de tener el conocimiento del caso en particular. Se procedió al ejercicio de la acción y persecución penal, razón por la cual existen personas ligadas a proceso y con prisión preventiva. En relación a la seguridad para el exagente fiscal André González, la fiscal explicó que otorgarle ese beneficio a través de la institución podría ser constitutivo de delito, por lo que solicitó el apoyo del Ministerio de Gobernación para que por medio de este se le brindara la protección necesaria al exfiscal. Sin embargo, asegura que él lo rechazó. No existe normativa alguna en el Ministerio Público que permita brindar seguridad a un ex trabajador de la institución, tal y como lo refirió el propio jefe de seguridad del Ministerio Público. Para lo cual, mediante oficio de fecha 19 de septiembre del 2019, la Policía Nacional Civil indicó que el propio exagente fiscal no tenía interés de medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Además, aseguró que interpondrá las denuncias correspondientes en contra del exagente fiscal por poner en riesgo la información de casos sensibles por medio de una grabación filtrada de una reunión sostenida en el despacho de jefatura. Derivado de la autoridad que en ese momento ejercía y la acción dolosa y premeditada para obtener y reproducir acontecimientos confidenciales de casos tan delicados como el referido. Situación por la cual ejercitaré las acciones y presentaré las denuncias correspondientes. Autoridades del Ministerio Público derogan acuerdo que autorizaba medidas de seguridad y otros beneficios a exfiscales generales durante la gestión de Telmaldán. La jefe del Ministerio Público explicó que de acuerdo a lo sucedido con el exagente fiscal Andrei González quien reclamaba seguridad personal mientras ya no era miembro de la institución decidió eliminar el acuerdo 80-2017 que establecía que el jefe del ente investigador y su secretaria general podrían gozar de seguridad, vehículos y combustible aunque ya no fueran servidores públicos. Quiero expresar públicamente al finalizar el cargo de fiscal general no tendré ni debería de tener seguridad de esta institución por ya no laborar dentro de la misma. Por tal razón ya procedí a derogar los acuerdos internos emitidos con anterioridad a mi gestión en este tema. Efectivamente se tratan de la seguridad de la señora exfiscal general y en cuanto a la secretaria del Ministerio Público en aquella administración. Es efectivamente esos acuerdos y por eso claramente manifesté que inclusive yo al terminar la gestión no me voy a llevar ningún elemento de seguridad. Según lo establecido por la fiscal el acuerdo que deroga esta instrucción entra en vigencia este viernes 18 de octubre. Actualización T13 amigo televidente tenemos que hablar nuevamente de un ataque armado esta vez al sur del país un tiroteo ha dejado a una persona muerta y una más herida esto ocurrió en la colonia El Progreso en el puerto de San José esto es jurisdicción de Escuinta lamentable porque hablamos de que esta jornada de viernes se torna sangrienta violenta sobre todo en esa parte del país después de esta balacera las autoridades la Policía Nacional Civil llega al lugar ya nada se podía hacer por esta víctima la otra ha sido trasladada a un centro asistencial siempre en jurisdicción de Escuinta también la policía monta un operativo relámpago para dar con el paradero de los responsables esa información en desarrollo amigo televidente estaremos atentos a esta información el saldo es de una persona fallecida y una herida después de este ataque armado en el puerto de San José atención porque vamos a continuar a continuar en la provincia y es que el conductor de un vehículo quedó atrapado dentro del automotor se presume conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes dos vehículos involucrados y una persona herida fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en la aldea Yapemech del departamento de Alta Verapaz se supone que el conductor del microbus manejaba en estado de ebriedad se pasó un alto e impactó de frente con un trailer vecinos al ver lo sucedido con fuerza y hierros intentaron poner a salvo al piloto que estaba entre los hierros retorcidos fue trasladado a un centro asistencial con fracturas en diferentes partes del cuerpo y además tendrá que pagar por los daños ocasionados a continuación le presentamos el resultado de un accidente de tránsito ocurrido al sur del país en el que estuvo involucrado el transporte pesado este accidente milagrosamente no terminó en tragedia ocurrió este viernes en el kilómetro 60 de la ruta al pacífico autopista palines cuintla no hubo personas heridas pero sí importantes daños materiales los protagonistas fueron pilotos de tres vehículos pesados un trailer chocó contra la parte trasera de una pipa que transportaba petróleo el cual se derramó en el asfalto este material altamente peligroso puso en alerta a las autoridades ya que se regó a lo largo de varios metros los carriles con dirección al sur fueron cerrados de inmediato y esto generó gran cohesionamiento vehicular pero no fue lo único las autoridades reportaron que este mismo trailer después de chocar contra la pipa colisionó con otra aunque en este caso hablamos de daños menores en medio de este accidente de tránsito se registraron lluvias lo que aumentó aún más el riesgo de que ocurriera una tragedia por el derrame de líquido en el asfalto afortunadamente no pasó a mayores el incidente los tres vehículos fueron retirados de la zona y el trabajo de limpieza estuvo a cargo de agentes de provial se estima que fueron más de cuatro horas que permaneció bloqueado el paso hacia escuintla este viernes fue localizado el cadáver de una mujer que había sido descuartizada a machetazos estaba ubicada dentro de matorrales en una aldea en San Pedro Carchá esto es jurisdicción de Alta Verapaz fiscales del ministerio público acordonaron el área y se presume que podría tratarse de una mujer desaparecida desde hace 11 días tenía alerta Isabel Claudina y según las autoridades podría tratarse de Candelaria Secujul de 21 años el cuerpo fue trasladado a la morgue de Inasif de la localidad para su identificación amigo televidente no cambie cuando regresemos vamos a venir con la noticia más impactante de las últimas 24 horas no se la puede perder ya regresamos con más de T13 Noticias ya lo habíamos adelantado noche de impacto vial acá en T13 Noticias y hoy precisamente hemos seleccionado Jorge Buenas noches un video en el que está involucrado justamente un motorista vamos a ver y por favor siempre con mucha precaución ya hemos hecho el llamado Jorge la precaución para los motoristas ¿dónde nos ubicamos? estamos a un costado del gancho de Metro Norte de la zona número 17 vean como un motorista va a excesiva velocidad no toma la distancia respectiva y va a colisionar de frente con un automóvil también como usted puede visualizar amigo televidente y Pablo esta persona no lleva su casco protector ¿por qué se dan estos accidentes de tránsito? por el exceso de velocidad por no tomar la distancia adecuada y también un accidente un aparatoso accidente como lo decía la importancia de utilizar su casco protector vea Pablo y amigo televidente nuevamente es impactante el video total y es que además es una irresponsabilidad Jorge porque estamos hablando de un sector de los más transitados ya lo decía usted no lleva casco la moto le hace un pequeño derrape por no impactar ese vehículo va a impactar a otro y lo hace de frente ¿qué datos hay sobre esta persona Jorge? imaginamos resultó mal herido directamente al centro asistencial exactamente fue atendido por bomberos municipales quienes lo trasladaron a un centro asistencial y aquí pone también compromete a la persona al piloto del automóvil que no tiene nada que ver pues venía en su vía pero la ley de aquí de Guatemala así son se coordinó con la policía nacional civil quien tomó el procedimiento de este fatal accidente exacto además el susto que se lleva a las personas como usted dice no sabemos si habían niños por ejemplo adentro del vehículo y ahí tenemos justamente las imágenes Jorge recomendaciones de cara al fin de semana exactamente gracias y hace unos minutos pues también en este sector se dio un fuerte accidente donde lamentablemente también un motorista fue trasladado a un centro asistencial por un aparatoso accidente así de que por favor amigo televidente no abusar de los límites de velocidad y por supuesto siempre utilizar su casco protector esto le puede salvar la vida continúa la PMT Guatemala con los operativos de alcoholemia así de que por favor mucha precaución ya están instalados y recordemos que este lunes 21 de octubre no habrán reversibles así de que por favor esté atento siempre a las recomendaciones por parte de la PMT Guatemala desde ya pues les deseo un excelente descanso y por favor amigo televidente si bebe no maneje recuerde que el alcohol mezclado al volante no lo hace a usted un inmortal cuide su vida y la de los demás somos la PMT Guatemala en todo gracias a Jorge lo vamos a estar esperando entonces el próximo viernes siempre para ver estos videos impactantes nosotros vamos a continuar hablando de los deportes recuerde que usted tiene la invitación para ser parte del diplomado en deportes y medios de comunicación sin duda esta es la oportunidad para mayor información se puede comunicar al teléfono 2410-3000 las extensiones 11-270 y 11-431 recuerde que este es un proyecto de Mentec Universidad Regional de Guatemala con el apoyo de los canales de la televisión guatemalteca atención porque vamos ahora con lo más completo de los deportes entrará al deportivo Sanarate a las 11 de la mañana en el estadio Mateos y Caipas este sábado Xelacumbre Camposeco a las 20 horas recibe al deportivo Malacateco Comunicaciones y Municipal jugarán el domingo a las 11 de la mañana en el Clásico 308 la antigua GFC recibe al puerto de Iztapa a las 11.30 en el estadio Pensativo Santa Lucía Cotsumalhuapa será local frente a Cobán Imperial a las 12 del mediodía del domingo y se cierran las actividades con el juego entre Guastatoya y el Deportivo Misco a las 14.30 en la cancha del estadio David Gordonichos el Clásico 308 del fútbol nacional se jugará este domingo en la cancha del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores los registros de los enfrentamientos entre rojos y cremas nos dictan 99 empates 102 clásicos ganados por Comunicaciones y 106 por Municipal Comunicaciones no logra un triunfo en Clásicos en condición de local desde la semifinal de Ida en el torneo clausura 2016 con la anotación del triunfo que fue marcada por Jairo Arriola para el Clásico 308 la Junta Directiva de Comunicaciones dispuso colocar la promoción 2x1 y pondrá a la venta un total de 6.500 boletos las taquillas serán abiertas desde las 8 de la mañana del domingo 20 de octubre y los precios para asistir a este duelo son de 100 quetzales en el palco 50 quetzales la tribuna 30 la preferencia y 20 quetzales la general norte el Clásico Barcelona-Real Madrid de la décima jornada del campeonato español que debía de jugarse el 26 de octubre en la capital catalana ha sido aplazada a una fecha que deberán de acordar ambos clubes debido a las tensiones que existen en Cataluña por las protestas independentistas las protestas las protestas